Estas son las noticias Geek del día. Oficialmente la serie de Only Murders in the Building ha sido renovada para una cuarta temporada. James Gunn confirma que ya están trabajando en el guión para la segunda temporada de Peacemaker. El día de ayer se confirmó que la actriz Anya Taylor-Joy se casó con su novio Malcolm McRae. Y se confirmó que Martin Scorsese vendrá a la Ciudad de México para promocionar su próxima película Killers of the Flower Moon.